Pócame, por favor, la ministra Janet Jara, que toma la vocería, ojo, Giovanni, aquí hay como... Acá hay una jugadita, ¿no? A ver... Un reemplazo de la ministra Vallejo. ¿La ministra Vallejo está de vacaciones? No, está enferma. No, está enferma. Pero mira, hay una señal, que sea la ministra del Trabajo que está negociando con la urgencia que ella quiere ponerle, digamos, una mala reforma previsional, sea ella la que diga, sabe que estamos estudiando el veto. A mí me parece, de verdad, el gobierno tiene estos actos que son verdaderamente provocativos. Esto de llevar, por ejemplo, a la diputada, ¿cómo se llama? Catalina Pérez, al viaje a Paraguay, todas esas cosas a mí me parecen falta de prudencia, falta de capacidad de diálogo por parte del gobierno. El gobierno trata de imponer las cosas a la fuerza. Esa ha sido permanentemente su actuar. Y esta actuación de la ministra Jara lo único que hace es enrarecer más la discusión que hay en materia previsional. El gobierno no quiere aceptar que su reforma es inviable, inviable social, política, desde todos los puntos de vista, digamos. Entonces, a mí me parece que esto es una estrategia. Pero usted me está diciendo acá que podría haber un chantaje. Esto es ganar con trampa. Esto es ganar con trampa. Lo que están haciendo acá, están diciendo, usted me apruebe, capaz que metan el pacto fiscal, porque el presidente lo mete para comprar un tanque, pacto fiscal, para arreglar una cárcel. Totalmente. Pacto fiscal. Bolsillo de payaso. Entonces, lo que yo creo que vemos acá es un intento desesperado del gobierno por ganar con trampa, por no promover el voto masivo, o promoverlo a cambio de su pacto fiscal, para quedar con alguna reforma que se van a ir del gobierno. Oiga, con cero reforma estructural han fracasado en todo. Entonces, yo creo que ese es el intento que están todos los que hacen. Karim Bianchi, ¿usted cómo lo toma estas las declaraciones de la ministra Jara? Sí, yo creo que, bueno, están buscando candidatos a presidente. No saben a quién colocar para visualizar. Upa. Ese es un tema. ¿Cómo es eso? Pero yo creo que ella es una de las cartas que manejan y van turnando a quienes... Van probando. Van probando. Van probando. Entonces, vamos a tocar. Puede ser una de las candidatas. Ah, pero el Partido Comunista. Mira, me está contando blanque. Pero, pero, y Jaube, ¿no? ¿Y Jaube? Mandela, ¿no? ¿Y Macaya? ¿Para el frente, en vez de Matei? Usted está empatando siempre en Jaube y Macaya. No empate de mito. De hecho, Jaube podría haber disparado a una persona en la cabeza y es menos terrible que ser un violador de niños. Créeme que sí. A ver, a ver, a ver. ¿Y sabes por qué lo pongo? ¿Por qué me da rabia que acá se debata de todo, menos de la que sea más importante del día? ¿Acusaste de violación? ¿Acusaste de violación? ¿Eso estás diciendo? Estoy hablando de que Jaube o cualquier persona podría matar a alguien y la agresión sexual... Oye, para. Tú eres muy agresivo conmigo. Sí, eres bien agresivo conmigo. No, tú para con tu agresión. Tú acusaste de violación o caso que nos está acusando violación, eso es gravísimo. A ver, el abuso sexual y la violación, la única diferencia es la penetración. Así que, por favor, por cierto que entiendo la diferencia. Así que deja de tratarme de que fuera una estúpida. Camila, con mucho respeto, yo personalmente propuse, y me costó caro, que yo creo que los pedófilos que asesinan a niños deben tener condena de pena de muerte. Eso dije yo. Yo considero que la pedofila es el peor de los crímenes. Pero no me parece que estemos todo el tiempo haciendo... Yo dije lo de Jaube, quizás porque Jaube a lo mejor, como Mandela, pensará salir de la cárcel free Jaube y ser candidato. Esa fue la pregunta, usted me saca el tiro al otro. Pues no, pues si se mire, que termine Karim Bianchi, que está hablando a Karim. Yo veo detrás de esta performance, primero, que demuestra la incapacidad del Congreso y del ministro Elizalde, de ponerse de acuerdo para sacar una ley que tiene un sentido... Pero Elizalde metió en un problema al gobierno. Elizalde se metió a última hora y metió en un problema al gobierno. Pero además demuestra que los partidos políticos solamente actúan bajo la calculadora. O sea, hoy día están viendo cómo cada uno puede sacar ese voto extranjero, que para algunos, no es cierto, le incomoda a los extranjeros, pero para los votos no le incomoda. Entonces, yo creo que acá habla de lo bajo también de los partidos políticos, de cómo utilizan una ley como esta para un beneficio electoral y no solucionar un problema político que tenemos hoy día. Ya, pero acá hay un tema de fondo que no es menor, porque cuando se nos cae la reforma al sistema eleccionario, básicamente la multa para todos, para todos, porque lo que tenemos hoy día es que no hay multa. Eso es así, hoy día no es para los extranjeros, no, hoy día no hay multa, listo. Se nos cayó la rebaja de la devolución de votos para candidatos, de 1.500 pesos a 970, se cayó también. Y se cayó la regulación de campaña en redes sociales, que da lo mismo, ¿cierto? Ya, filo. Pero acá hay una decisión política. ¿Te incluiría el feriado para los trabajadores? Es que no está en el informe de la mixta. Entonces, en base al informe de la mixta no debería estar como veto aditivo lo que tú queráis. Sí, porque ahí el gobierno puede meter lo que quiera, sin duda. Pero acá el presidente de la República fue bien claro. Dijo, yo mandaté a mi ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Lizalde, a presentar un veto. Entonces, cuando llega Janet Jara, la vocera subrogante del Partido Comunista, porque es la vocera subrogante del Partido Comunista, lo que ella dice es, vamos a analizar si presentamos o no presentamos el veto. O sea, aquí se están pasando por ahí mismo a Gabriel Boric. O quizás cambió opinión el presidente. Es que el jefe ya dijo que él quería meter un veto. O quizás cambió opinión. Y resulta que la vocera del gobierno está diciendo, es que el presidente quizás no está tomando las decisiones de forma correcta, entonces acá la que manda soy yo. Y vamos a ver si analizamos un veto, lo metemos o no lo metemos. Muy correcto. Entonces, ¿cuál es el rol de Gabriel Boric? ¿Qué está haciendo Gabriel Boric? ¿Toma decisiones Gabriel Boric? ¿Lo respetan a Gabriel Boric? Está con licencia. ¿Quién manda más? Jonet, Jonet. ¿Tú sabes lo que pasa? Lo que siento es que nos remontamos al periodo previo, al 4 de septiembre de 2022. Son los mismos, son los mismos, son los mismos. Yo creo que esto es absolutamente antidemocrático. Acá nosotros teníamos una democracia de alta intensidad, donde la gente queríamos que volviera a votar. Ese es el tema, porque si no finalmente tenemos una democracia defectuosa. Así se llama, democracia defectuosa. Y yo lo lamento por Álvaro Elizalde. ¿Sabes por qué? Yo conozco a Álvaro Elizalde toda la vida, soy amigo de él. Yo no sé si está obligado, pero esto es como cuando tú estás perdiendo un partido, cabrón chico, pierde un partido, y cuando al final está perdiendo el partido, cambia la regla del juego. ¿Quiere darse la pelota para la casa? No, yo cambio la regla. No, yo ahora, el último gol gana y yo metí el gol. No, eso es. Aquí estamos jugando con la democracia chilena. O sea, tipos que lucharon por recuperar la democracia, que luchamos contra la dictadura. Ahora, está lo mismo. ¿Dónde está la ética de la convicción? Entonces yo, Álvaro, quisiera decirle dónde está la ética de la convicción. La ética. La presión de San Ramón. Entonces, no, si el tema dice lo digo de verdad y lo digo con dolor, y de verdad lo digo con dolor, ¿saben por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es cambiar la regla del juego en el último minuto. Eso no se hace en una democracia. Es una vergüenza para nuestra historia democrática, para los que luchamos por la democracia, para la gente que en definitiva se sacó la mugre y murió por esto. Entonces hoy día, hoy día, y están actuando mal. Entonces son los mismos, y usan las mismas estratagemas de antes del 4 de septiembre de 2022, donde le importaba un comino el país, que este país se hundiera, que se pudriera, con toda esta historia del Guadalmá, porque yo estoy escuchando, cuando un día un lonco me dijo, ¿saben lo que me dijo el lonquimay? No olviden los pehuenches, ¿eh? Porque es el pehuenche. ¿Sabe por qué voy a votar? Me dijo, rechazo diputado. ¿Y por qué? Le dije yo, porque quiero seguir siendo chileno. Entonces ahí me quedo claro, más o menos, para dónde viene. Eso es. Porque hay que entender y hay que vivir allá. Entonces, yo siento que la discusión que hoy día tenemos es una discusión que juega la democracia contra la antidemocracia. Y eso es lamentable, porque el gobierno nuevamente se está equivocando. Bueno, efectivamente, como dice el representante de Amarillo, es una vergüenza que el sistema político, a meses de una elección tan importante como la municipal, todavía no esté de acuerdo si se van a votar un día, si dos, si van a votar los migrantes o no y en qué derecho, es una vergüenza. Es una vergüenza que las reglas no estén claras y es una vergüenza que la élite política también busque algún beneficio pequeño para ganar una elección. Es una vergüenza también que los panelistas, se hagan los larris, como dice la ministra Docera, respecto de un tema también tan importante como es el abuso sexual y como es la delincuencia sexual también. Aquí hay un senador de la República, un parlamentario de la República, un presidente también de un partido político que es cómplice de abuso sexual de su padre. Y ustedes no han dicho nada respecto de eso. Cómplice en sus palabras, cómplice en sus declaraciones, cómplice familiar, cómplice de abuso. Entonces, o renuncia a la presidencia de la UDI o renuncia a su escaño parlamentario. No es posible un parlamentario que sea cómplice del abuso. Y un abuso siempre es una violación, señor. Siempre es una violación a tus derechos, a tu cuerpo. Pues llamo desde acá, desde esta muy importante tribuna de Sin Filtro, porque es una candidata Sin Filtro, la candidata a la derecha. ¿Qué va a hacer? ¿Va a guardar silencio respecto de los abusos sexuales del presidente de su partido? ¿Qué va a hacer Evelyn Matei? ¿Se va a poner del lado de las víctimas o se va a poner del lado de los victimarios? Basta ya de silencio, señora Matei. La llamo, la conmino a que se pronuncie. Gonzalo, lo que pasa es que él no está metiendo a todos en un saco. Se lo quiero decir con todo respeto, che. Usted no nos meta a todos en el saco de la protección de pedófilos, que Anai está protegiendo pedófilos. Así que no siga metiendo esa cuña para tratar del empate. Por favor, no lo haga. Se lo digo con todo respeto. No, o sea, igual Gonzalo de la Carrera. Yo no, perdona. Yo no he defendido a ningún pedófilo y creo que tiene que tener la peor condena al infierno. Y el padre de Macaya cayó con eso y tiene que tener la condena al infierno. Entonces no nos empate con eso, por favor. Pero está en libertad, pues está en libertad, pues señor. Bueno, pero es un problema de la justicia. No está encancelado como Daniel Jago. Yo no condeno. Está y está y está en su casa tomándose un whisky. Creo que irá a estar preso. Eso está haciendo el señor Macaya. Creo que irá a estar preso. ¿Me escucho? Creo que irá a estar preso. Pero no nos empate. Se entendió, se entendió. Camila y Giovanni. No, que yo quiero destacar que es cierto que igual hay personeros de RN y Gonzalo La Carrera que están en el otro extremo, más ultraderecha, que han condenado lo de Macaya. O sea, me parece que es insostenible que Macaya haya cuestionado la obtención del video por una niña que tenía en ese momento 12 años. Y porque empezó a cuestionar la licitud de la obtención de la prueba, que es algo que ya se discutió en lo de la separación de juicio oral por un tribunal que ya la declaró admisible. Y en televisión abierta, o sea, dejando a todas las niñas posibles vulnerables, están lesviando esto y como, ay, yo no lo puedo hacer porque me van a humillar así. Entonces, yo creo que efectivamente la precandidata presidencial de la UDI, Evelyn Matei, y cualquier persona de derecha, de izquierda, de lo que sea cerca, nunca lo planteamos así como, nosotros somos de izquierda y no tenemos pedófilos, jamás lo planteamos así. Y ellos lo empezaron a plantear desde esa perspectiva. Todo lo contrario, de hecho yo dije, pensé que esas prácticas se habían acabado con lo de Colonia Dignidad. Porque hace tiempo no se daba un caso así. Y ahora volvió esta dinámica. Y yo creo que lo de Macaya, y la gente de REN, la he leído que ha dicho eso, y gente como Gonzalo La Carrera lo ha dicho, es insostenible que Macaya se mantenga, tiene que renunciar mañana. Giovanni, Giovanni, ¿usted quería decir algo? Sí, no, no, no. A ver, con toda tranquilidad, querido panel del frente, yo no defiendo pedófilo, de hecho no estoy dedicado a la defensa penal, digamos. Yo defiendo el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho contempla, entre otras cosas, la prescripción de inocencia hasta que terminan los juicios, primera cosa. Segundo, querido Víctor Hugo, no, Víctor Hugo, ese es su nombre, la complicidad es una cosa muy distinta a lo que usted se quiso referir, que es el encubrimiento. Y el encubrimiento de pariente, además, es impune en derecho penal. Entonces, yo quiero tratar de elevar un poquitito el nivel del debate y volver al centro del debate que estábamos teniendo, que estaba relacionado con otro tema que en este minuto se me olvidó. ¿Cuál era? Ah, el veto. El veto, porque quiero reafirmar lo que decía Andrés Joanet. Efectivamente, yo creo, también lamento la situación del ministro Álvaro Elizalde, porque él llegó con esta indicación a la comisión mixta, el último trámite de una ley, de un proyecto de ley. Después de cerrado el debate. Efectivamente, llegó a la comisión mixta con una indicación para quitarle la multa al voto de los extranjeros. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en Santiago el 30% del padrón electoral, la comuna de Santiago está conformada por extranjeros, que naturalmente son en su mayoría venezolanos que vienen arrancando el régimen de Maduro, y por lo tanto están en contra de la alcaldesa de la Cijas, de estar como pasa en un par de comunas más también de la región metropolitana. Entonces, yo también lamento, porque yo consideraba al ministro Elizalde una persona con altura de mira, con capacidad de diálogo, pero se caen, se caen en estas pequeñas cosas. Tal vez por lo que dice Francisco, ¿quién manda en la moneda? Nadie sabe quién manda en la moneda. A ver, Bárbara, a ver sobre esto, dice, voto migrante republicanos amenazan con acusar constitucionalmente al presidente Boric. A mí me parece que este debate respecto al voto, de si es obligatorio o si es voluntario, muestra de cuerpo entero a la casta política, a la tan manoseada casta política chilena. ¿En qué sentido? En que, tanto desde el gobierno como desde la derecha, se pelean por leyes que les benefician a ellos. Pero no por lo que verdaderamente importa. De hecho, a mí ya me llama la atención estar debatiendo esto y no estar debatiendo educación, pensiones, macaya... Pero si eso se está debatiendo por educación, pensiones, se está debatiendo por educación. No, no, claro, pero... Ah, que titule. Acordemos que tú me decías... No, volvamos a esto, volvamos a esto. Creo que deberíamos avanzar a discutir esos temas que son de fondo y que previenen, primero, problemas tan importantes como lo es el problema de la seguridad pública, pero que también tienen relación con cómo los políticos pueden convencer a la gente de que vaya a votar voluntariamente. Aquí, bueno, da uno lo dicho... ¿Por el voto voluntario, entonces? Yo estoy a favor del voto voluntario. Siempre... No, lo obligatorio. Siempre hemos estado a favor del voto voluntario. ¿Por qué? Porque los liberales que se jactan de que cada uno tiene que hacer lo que quiera con su vida en la política, decidir libremente, deberían también abogar por la libertad de las personas a ir a votar si es que quieren e ir a votar si es que no quieren. Eso es un derecho básico de toda persona, porque además las multas para quién son complicadas. Las filas que se tienen... Sobre todo para las pobres. Entonces, tanto el gobierno, que se ha vuelto a la chaqueta, como la derecha, que viene aquí a decir... Por eso está en la línea de Winter, que este es un castigo a los pobres. Tanto la derecha, que viene a decir aquí el voto migrante. O sea, vergüenza que minutos atrás agarran cualquier video de migrantes para poner las penas del infierno y ahora buscan el mismo voto de esas personas. Pero este video fue un video viral del fin de semana, por eso lo trajimos. Claro, pero para meter y para meter y para meter candidatos. O sea, utilizan a los inmigrantes como quieren. Así como el gobierno también se rinde y le da pretextía al discurso de la derecha. No solo para aclarar un par de conceptos. Tú eres parte de la casta política y parte de la elite política. ¿Quién es parte de la elite política? Los que influyen en la agenda pública. Todos los que estamos aquí influimos en la agenda pública y por tanto somos parte de la elite política. Los que viven de y para la política son la clase política. Soy profesora. No, no, solamente no. No, 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 es que es así. Es que es así. Es que es así. La definición así, le guste o no, le guste o no es así. Segundo, hay un problema, hay un problema, hay un problema acá. Es que a algunos no les gusta. Sí, es que solamente eso. Bueno, si ustedes quieren que haya otra cosa, está bien. Tú eres abogada, como dijiste. Bueno, en derecho hay cierta definición, en ciencia política igual. Segundo, la legitimidad democrática. ¿Sabe lo que nos estamos juzgando ahora? Es la legitimidad democrática. Por eso volvimos al voto obligatorio. Y cuando se volvió al voto obligatorio, votaron todos y volvimos a tener la fiesta democrática y la legitimidad democrática. 13 millones votando. Y por tanto, eso te afirma la democracia. Hoy día tenemos un problema. Porque la delincuencia, el crimen organizado, te atenta contra la democracia. ¿Por qué te atenta contra la democracia? Porque, y termino con esto, mira, una condición básica del Estado de Derecho, una condición básica de la democracia, es darle seguridad a sus ciudadanos. Hoy día, el Estado no le da seguridad a sus ciudadanos y además va a tener una democracia débil porque si la gente no participa, en definitiva, los liderazgos, quienes en definitiva dirigen, van a estar deslegitimados de origen. Ese es el problema a fondo. Y eso es lo que están tratando de hacer del gobierno, de meterle la mano en la uva. Che, ¿usted quiere decir algo? Bueno, o sea, digamos, una fiesta de la democracia obligado, obligado con multa, obligado también por el sistema político. Una verdadera fiesta de la democracia en Chile sería motivar a la gente a que participe en política, que existan políticos que sean honestos, que no sean corruptos, que existan políticos de verdad, de calle. Yo estoy por el voto voluntario y, de hecho, muchas veces no he votado, he votado nulo. Ustedes saben cuánta gente vota nulo o vota en blanco porque no quiere participar de esta supuesta fiesta política democrática, como dice usted. Que ojalá sea, yo me sumo a esa fiesta democrática. Pero siempre y cuando las personas tengan derecho, siempre y cuando haya más trabajo, más educación, más justicia social, ahí tendríamos una fiesta realmente democrática. Lo que pasa es que, lo que pasa, Víctor, es que sabe cuál es el problema con ese argumento y que no es lo propio suyo. Muchos derechos, pocos deberes. Muchos derechos, pocos deberes. Hemos criado hoy día a una ciudadanía, por este tipo de lógica, que puede rayar la calle, que puede acampar en una universidad, que puede exigir yo me lo merezco, yo me lo merezco, yo me lo merezco y no hace nada. Entonces, el voto obligatorio también es un deber de la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo contigo que hay que motivar ese voto, limpiando la política, pero se requieren deberes también. Porque si no tenemos deberes y no fijamos reglas, nos vamos a ir al hoyo como país. 10 segundos, por eso. En la misma ley que Víctor Hugo, sería lindo que el gobierno nos motivara a pagar impuestos, que me motivara a pagar el 7% de salud, que me motivara a pagar el transporte público. Bajo esa lógica, el gobierno que nos motive, pues, compadre. Muchachos, terminamos el capítulo del día de hoy sin filtro. La verdad, una linda sintonía, gracias a los jugadores. Nuevo Andrés, por favor, invitado cuando quiera a su casa. Che, también, por favor. Ya lo dijeron, lo felicitaron. La pequeña, pero corto, por favor. Cortito, cortito, porque me interpeló el señor. No, 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 no alcanzo, no alcanzo. Me tengo que ir, no, se me ha alargó. Ya. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana, que estén bien. Chau.